La lista de personas con información privilegiada que sugieren que seres imperceptibles nos rodean sigue creciendo. En las últimas décadas varios expertos han aceptado audazmente la existencia de ovnis e insinuado que el fenómeno nos rodea todo el tiempo y que nuestros sentidos reductivos están limitando nuestra capacidad para percibirlo. La discusión sobre la teoría Alien OVNI ya se ha convertido en un tema candente en los principales medios de comunicación. Los gobiernos de las naciones poderosas han comenzado a considerar investigar el tema a toda velocidad. En medio de ella, expertos de diversos campos técnicos y del entretenimiento iniciaron una oleada mundial con sus polémicas declaraciones sobre los extraterrestres. Según el multimillonario estadounidense Robert Bigelow, famoso en la industria aeroespacial por la fabricación de módulos inflables como los que se prueban en la Estación Espacial Internacional, entre los humanos conviven seres extraterrestres. Ha dicho que está absolutamente convencido de que los extraterrestres viven entre los humanos en la Tierra. Durante una entrevista del año 2017 con 60 Minutos de CBS, la reportera Lara Logan le preguntó a Bigelow si creía en los extraterrestres. Él respondió, estoy absolutamente convencido. Eso es todo al respecto. Dijo además, hay una presencia existente, una presencia extraterrestre. Y gasté millones, millones y millones. Probablemente gasté más como individuo que cualquier otra persona en los Estados Unidos que haya gastado en este tema. Lara Logan le pregunta, ¿Te imaginas que nuestros viajes espaciales encontraremos otras formas de vida inteligente? Robert Bigelow, no tienes que ir a ningún lado. Lara Logan, ¿Puedes encontrarlo aquí? ¿Dónde exactamente? Robert Bigelow, es como justo debajo de las narices de la gente. La FAA nos confirmó que durante años remitió informes de ovnis y otros fenómenos inexplicables a una empresa propiedad de Bigelow. Nos dijo que ha tenido sus propios encuentros cercanos, pero se negó a entrar en detalles. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias. Gracias.